Bueno, nosotros estamos trabajando demasiado bien, tenemos muchas promociones, lo que es en celulares, en promociones de vidrio templado, tenemos promociones de templado de diferentes marcas, podés comprar dos templados por 200 pesos, cada uno 150 pesos, tenemos promociones en celulares de oferta para el Día del Padre, tenemos el plan canje que traes tu usado, te podés llevar un celular nuevo, estamos trabajando también con el plan de recibo de sueldo, que somos uno de los únicos locales de Río Tercero, de celulares que está haciendo ese trabajo, y recibimos todas las tarjetas. ¿Han tenido más requerimientos en esta época también, donde la tecnología se hace necesaria, sea para trabajar, para la escuela? Sí, estamos recibiendo mucho, estamos teniendo muchos pedidos de celulares usados y de reparaciones, y mucho que es venta de tarjeta de memoria por el tema del colegio, que la memoria no alcanza hoy en día en los teléfonos. La gente puede también venir acá para que a ustedes les resuelvan algunos problemas que a veces tenemos cuando no sabemos cómo acceder a un programa o cómo hacer para que el celular nos aguante todo lo que tenemos que usar. Sí, por lo general siempre soy yo lo que me encargo, o de bajarle un programa, o de una configuración que no lo puedan descargar del teléfono, así que bueno, cualquier problema que tengan, vengan, lléganse acá a Smart, se lo solucionamos, no hay problema por eso, así que los esperamos. Bien, también la posibilidad de encontrar tablets, que es algo que también se usa mucho para la escuela. Sí, eso por lo general también tenemos bastante por pedido, por ahí nos piden una tabla con un poco más de memoria, que es lo que es lo de la normal, que viene con 8, 16, así que todo eso por pedido, por lo general de un día para otro, el local ya se lo trae con pedido y con un encargo, no hay problema por eso. Bien, ¿dónde los encuentra la gente y si también los puede contactar por redes sociales? Sí, por redes sociales tenemos tres locales, que hace poquito inauguramos uno en Tancacha, que está en San Martín 191, Río Tercero, Sarmiento 191 y en Almafuerte, Escauso 190. Y tenemos mucha gente de la zona que por ahí se vienen de los cóndores y no saben que tenemos local también en Almafuerte, así que se vienen un poco más lejos. Tenemos gente de Tancacha que todavía no saben que tenemos local en Tancacha, se vienen a Río Tercero. Así que, bueno, los esperamos a todos, que sean bienvenidos, los recibimos. Si tienen algún problema, los solucionamos con el tema de arreglo, de repuestos, accesorios para los teléfonos. Estamos manejando todo el sistema, lo que ahora piden mucho. El tema de trípode, soporte para los celulares y todo eso también tenemos en variedad.